y que dios los bendiga que tal amigos de locos por el caraudio seguimos grabando autos que se presentaron aquí en cajoma expo y nos encontramos con esta ram que está con un open show de verdad extremo y aquí tenemos al propietario que nos va a platicar un poquito de todo el equipo que trae para que más o menos entendamos los componentes, como están conectados, la configuración un poquito por favor ayúdanos para entender que es lo que pusiste en esta camioneta de open show extremo bueno la descripción del sonido es para los conocedores pues ya saben pero para la gente suscriptor que es amante del open show así como nosotros tenemos en la parte de arriba tenemos un amplificador MD12000 de Tarans que maneja 16 medios de 15 pulgadas tenemos un amplificador Tarans MD8000 que maneja 6 medios de 12 pulgadas tenemos un amplificador Tarans 1200 x 4 que maneja lo que son 10 drivers y 10 tweeters a este lado hacia la parte de los subwoofer tenemos dos amplificadores digamos truqueados por la cantidad de subwoofer que ya van a ver son montados en carcasas de otros amplificadores para poderlos traer de este lado traemos un amplificador son digital 3000 que mueve 6 drivers 6 tweeters tenemos dos pro chargers de 180 amperes para mantener las 15 baterías que tiene el componente completo y el cableado 100% cobre calibre 0 100% cobre para poder esto soportar lo que es la parte eléctrica de este lado de este lado tenemos lo que son 8 baterías North Star tenemos 3 baterías de trailer que no había baterías North Star en el momento nos tocó poner 3 de trailer en la parte de atrás de esta tabla van a encontrar 4 baterías más North Star para un total de 15 baterías para el sonido de respaldo y la del carro adicional 16 bueno continuamos con lo que es la parte de los componentes aquí la unidad principal mucha gente pregunta y dice que estéreo que trae esos son alpine bt 172 traemos un crossover son digital y traemos lo último que hay en tecnología que es un dsp que realmente si realza y ayuda mucho lo que es al momento de ecualizar claro está y aclarar a la gente hay que tener conocimiento de frecuencia porque no es lo mismo mover los botoncitos a saber cómo es la frecuencia del sonido también estamos aquí con el instalador él fue el que instaló todo él fue el que instaló el sonido completo él como dice la mano derecha y la izquierda él ha hecho cajonería hemos dicho que no ha hecho todo ese sonido lo ha instalado él bajo la supervisión mía y lo hemos hecho aquí como tal encontramos si nos corremos hacia la parte de atrás vamos a encontrar lo que es en la parte de abajo encontramos 6 medios de 12 pulgadas de 500 rms en la parte interna encontramos vamos a hacia lo que es la parte interna para que la gente más o menos vea estos subwoofers que usted está viendo son de 18 pulgadas de la marca BNC son italianos no los consigo en el país los traigo de afuera ok tenemos lo que son 8 subwoofers de 18 pulgadas 8 subwoofers de 18 pulgadas para lo que es la parte de bajos aproximadamente 4.500 5.000 rms reales para poderle andar duro por eso la cantidad de amplificadores más la cantidad de baterías que hay el respaldo en la parte de arriba manejamos 16 medios 16 medios de 15 pulgadas se podrá imaginar como grite ahorita van a ver un pequeño demo encontramos lo que son los driver y los twitter para ya tener pues completo este animal que maneje toda la frecuencia es un carro totalmente musical usted le puede poner una banda un reggaetón un car audio una salsa lo que usted quiera y el carro se va a escuchar sabroso y le va a provocar usted seguirlo escuchando oye en la expo como les fue en la expo de Guadalajara en la expo de Guadalajara pues cuando llegó protección civil y llegó todo eso era precisamente porque nosotros estábamos donando y estábamos retumbando los vidrios de los ejercicios de al lado para resumirle la historia ahí está el instalador es un poco penoso pero este es el este es el el brujo detrás de ahí de la consola también enviarle un saludo a Lucy Ortega hermano del instalador aquí para que vea que el hermano de Querétaro para Morelos para que vea que el hermano está triunfando y miren las medias bobaitas que se hace el hermano ok ahora si vamos con el demo por fa si señor dale volumen más volumen y que Dios los bendiga yo ¡Suscríbete al canal!